Hola mis chicos, acabo de aterrizar en Nueva York, hace mucho frío y veis que ya me he puesto roja Está todo nevado, es una pasada, al parecer ayer cayó un nevadón que flipáis Y acabo de decidir que voy a hacer algo que me habéis pedido muchas veces Que es un vlog, y voy a hacer un vlog de los días que estemos aquí Así que nada, a ver si pillamos un taxi, hay una pequeña cola y vamos hacia el Soho Tenemos el primer desfile en un par de horas, a ver si me arreglo este careto Porque me he tenido que levantar a las 5 y pico de la mañana para hacer la maleta Porque ayer tuve una producción, que ya la veréis, y salí súper tarde Y la tengo que hacer hoy antes de volar, así que, ¡correctón! Pues estamos en el hotel, una ducha muy rápida, no me he podido ni lavar el pelo para el desfile porque no tenemos tiempo Y os voy a enseñar un poquito la habitación corriendo antes de irnos Aquí está el baño, que luego os enseño porque está buquís dentro, pero... Chicos, ¿se puede pasar? Es que tenemos mucha prisa, pero bueno, el baño es muy bonito, la verdad, está muy guay Aquí tenemos el minibar, que ya he dejado ahí algunas cosas Una mesa con unas sillas y tal Que ya he dejado las cosas para el desfile, que es eso, como voy a poner El mueble de la tele, típico Y la cama Para los que no hayáis estado en Nueva York, o sea, es una súper pasada esta habitación de hotel Porque aquí son todas, la verdad, bastante pequeñas La verdad es que me encanta ir a los desfiles Y el de Jason Wu es de los que más me apetecen Pero ahora mismo... ¡Uh! 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 ¡Horror! Hablo así, hablo de lado Pero ahora mismo, la verdad, es que me quedaba en la cama y me pedía una pizza Pues ya vamos a salir Me he puesto... Es que claro, quiero un poco moro al desfile Pero la sensación térmica en la calle ahora mismo es de menos entregrados Que la acabo de mirar Así que por lo menos me he puesto este vestido Que es de Envayem Que creo que es súper bonito Con unas botas altas Que esto me lo abriga Y una camiseta debajo Y ahora lo veis en la calle entero con el abrigo y todo Pero es que luego no me voy a despelotar Para que veáis el vestido, que es muy chulo En Madrid me lo podré poner sin tanta cosa Más... O sea, ando pata, que a mí me gusta Oye, pues el pelo, mirá, no me lo he lavado de maquillaje Oye, parece que me lo he hecho Es del moño, del avión Aunque son las siete y pico de la tarde Nos vamos a ir a cenar Y voy a ir con estas pintas que me veis Que es el look que llevaba antes He llegado congelada Me planto unos pitillos y la sub para estar en la habitación Y he decidido poner mujer, seguir encima Y a correr Yo creo que me haría más fotos de street style Si voy así de moderna tirada Que cuando me arreglo Pero es que hace mucho frío Me apetece arreglarme Y es viernes No, yo soy lo peor Pero me da cuenta Me ha pasado lo que no me tenía que pasar Son las seis de la mañana Estoy como un búho Y para no molestar a Ubi es que estaba durmiendo plácidamente Me he pillado un café en el hotel Y me he ido a dar un paseíto Eso sí, lo bueno es que ves cosas de la ciudad Que no verías Visto amanecer desde aquí Y la verdad Es que ha merecido la pena Así que voy a volver a la habitación A ver si consigo dormir otro ratito Pues ahora os doy los buenos días por segunda vez Nos vamos a poner en marcha Buenos días mi chico Buenos días Así que me he dado el pelo Y además tengo cositas que me dejaron ayer Mientras no estábamos Me dejaron todo esto de regalo Dry shampoo Que me encanta Y esta que no la hay en España Repair and protect Me dejaron de regalito también Esto que es para agua de peinero Y esto que es un gorro de ducha Pero que por lo que veo es súper guay Que es como un turbante estampado Ala, me ha dado el pelo Adiós Pues a ver que me pongo Mira, siempre hago esto Tumo encima de la cama Los looks que tengo Hola Qué cochina Pues después de un desayuno espectacular Ahora, ¿sabéis dónde voy? Vamos a Zadig & Voltaire Que es una de mis marcas favoritas del mundo mundial Porque no solo nos ha invitado al desfile Sino que además Me van a dar un look Para que lleve Así que voy de shopping a Zadig Qué felicidad Qué suerte tengo Vamos a ver un paseíto Para el Punta de Brooklyn Y aunque sea muy típico Y muy de turistas Es súper guay ¡Suscríbete al canal! Y ayer no llegamos al tiempo Para el de Jason Wu Pero hoy sí Vamos a ver el backstage Antes del desfile ¡Vamos! Como veis Esto es una locura No puedo casi ni hacer fotos Ni grabar Hay muy poco espacio Hay un montón de gente Haciendo fotos Un montón de gente currando Es guay A mí en realidad me encanta Ver la locura esta del backstage Justo antes del desfile Mola un montón No sé si lo habréis podido apreciar Oh, mirad Oh, mirad, qué guay El One Tree Center Ahí está Bueno, ¿qué iba diciendo yo? No sé si lo habréis podido apreciar en el vídeo Pero ha sido espectacular Pero ha sido espectacular Yo no conocía a este diseñador La verdad Hasta que no me invitaron al desfile Y entonces lo busqué Y creo que ha sido la colección que más me ha gustado De todos los desfiles Que he visto nunca En ciudad tenía inspiración española Con muchos bordados Inspiración torera Volantes Sonaba una guitarra española En la música Ha sido súper, súper guay Bueno, nos vamos a ir un poquito de compras Hasta la hora de cenar Y estoy en la tienda de zapas Más brutal Que yo conozco En el mundo No sé si habrá más guay Se llama Fight Club Y está en Broadway Mirad ¡Suscríbete al canal! Después de 11 o 12 horas caminando Y sin parar de un lado a otro Creo que nos merecemos un premio Así que hemos venido a PJ Clarks ¿No? ¿Clarks es? Sí PJ Clarks Es un sitio bastante guay Y me voy a comer unos mac and cheese Que es algo que en España no puedo comer Y que me encanta Sé que es una gochada Pues esto ha sido todo por hoy Me voy a dormir que estoy Que me caigo de sueño A ver si mañana aguanto un ratito más en la cama Buenos días Ya vuelvo a ser un poco persona Estamos aquí en el hotel Que vamos a desayunar A trabajar un poquito con el ordenador Que tengo que retocar fotos y preparar unas cosas Hoy tengo un día súper guay Porque vamos a irlo primero A un backstage Después tengo cita en el salón de 3M Para que me hagan el peinado que yo quiera De todos los desfiles Que me han dado a elegir Los peinados de los desfiles Que me hacen el que me dé la gana Y he elegido uno Que es súper guay Y luego vamos a ver otro desfile Así que toca día cargadito Chicos, a los buenos días Chicos, a los buenos días 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive Pues ya estamos en el hotel Estoy atacando el minibar Que ya sabéis que me encanta Ah, mirad que peinado más chulo Me lo han hecho en el salón de 3M En el backstage del desfile Y no os he enseñado Porque me han estado grabando Y enseñándome a hacerlo a mí misma Así que si eso ya os grabo un tutorial Os pondré fotitos Y os lo enseñaré Y nada, me voy a poner como de calentita Y nos vamos a ir a cenar A casa de unos amigos Que están aquí en Nueva York Y hemos quedado con ellos Hola chicos Hoy no he bajado ni a desayunar Así que os saludo un poco tarde Se nota que ayer estuvimos viendo Unas cervecitas En casa de Diego y Sara Joder como brillo Es que hace mucho calor En esta habitación Me voy a poner aquí al lado de la ventana Y tenemos un ratito Hemos estado currando con el ordenador Retocando fotos Pasando archivos Ya sabéis Y ahora tenemos un ratito Libra hasta el desfile de Zadir Que me apetece Un mogollón Es que me flipaba Me flipa Zadir Y vamos a ir por aquí Porque nuestro hotel está aquí en el Soho De compritas Dar un paseo Echa el rato Ya hemos cogido el horario americano Y son las 12 y media Y vamos a comer En un sitio que nos ha recomendado Una chica de aquí Que hemos conocido por ahí Por la calle Y de aquí nos vamos directos Al hotel Para ponerme el outfit de Zadir E ir al desfile El tráfico estaba terrible Una vez más Así que estoy llegando tarde Pero por suerte no ha empezado Voy a buscar mi sitio Que me han dicho Que me han dado front row Estoy súper contenta Acá termina el desfile Hace un frío Pero en plan El peor día de todos De todos los que hemos estado aquí Que nada Hemos hecho nuestro pangón En un Starbucks Como no Mira tengo un caramel macchiato Que es mi favorito Y ahora vamos a Montser Que estuve en septiembre también Es muy brutal Son una tía Que creo que es de aquí Que es rollo oriental Pero nace aquí Y un tío de Asturias Y es súper guay Y se afirma La verdad es que hace cosas chulísimas Y se está convirtiendo En uno de los desfiles favoritos Aquí en Nueva York Y luego decís Joder las vloggers son gilipollas Con el frío que hacen en vestido No, no es que seamos gilipollas Es que yo aunque lleve esto Por encima del vestido Si quiero que veáis el look Que llevan en el desfile Porque dentro hace calor Me tengo que quitar el abrigo Para hacerme las fotos Así que voy a intentar hacerlas La más rápida posible Para no morir en el intento Chicos Bueno como veis Sigo llorando Ahora mismo hace menos 11 grados Y hay alerta naranja por vientos Casi nos volamos en la calle Pero ya estamos En el siguiente backstage En el de Monse Que es el que os he hablado antes ¿Qué tal mi chico? ¿Cómo que hago? ¿Tienes ganas de llegar al hotel? Muchísimo Nos vamos Esta noche tenemos una fiesta He metido una mini falda Oye como aguanta este Pinta labio Este Kiko mola Qué cara Pero bueno la verdad es que Nos lo estamos pasando pipa Estamos viendo un montón de desfiles Y de backstage Esto debe ser embajadora de 3M es lo más Porque aquí mueven muchísimo Son dios en la semana de la moda Porque son los patrocinadores principales Claro venimos enchufados Y podemos entrar a todo Y eso es súper guay Vamos a venir a descansar un ratito al hotel Me voy a poner en marcha Para arreglarme Para tocarme un poco el maquillaje E ir a la super fiesta Es de Tag Ewer ¿Sabéis? De la marca de relojes Y presentan como embajadora mundial A... Uy menos mal Pero para cuando suba el vídeo Ya se podrá decir ¿no? Ah entonces sí Bueno como sabéis Yo soy embajadora de la marca en España Y lo que van a hacer Es presentar a la embajadora internacional Mundial Antes era cara de Levín Y ahora va a ser Bela Hadid Así que vamos a ir a un super fiestón Que seguramente esté lleno de celebrities Me apetece Me apetece un poco cotillar Aunque no vamos a estar mucho rato Porque luego Nos vamos a cenar a un sitio Muy chuli Que tiene sorpresa Que le he preparado a Ugi Sin que lo supiera Por su cumple ¿Verdad mi chico? Verdad Porque fue su cumple hace poco Y le he preparado una sorpresita Y justo nos ha coincidido con el fiestón Pero bueno Este es el look Lo he puesto con botas altas De abajo llevo Calzas super altas Para que me abriguen El cinturón De Gucci Que me regaló Ugi En Roma Que es super guay Además me encanta Porque me ha gustado este cinturón Pero nunca lo había visto en plata Y me ha gustado mucho más que en dorado Soy un oso Lo bueno es que con el abrigo Parece que he visto con el abrigo Y las botas Y me hace pierniflaki Pues ya habéis visto que he intentado acercarme Pero es un poco chungo Está Leona Luis Presentando a Bella Hadid Bella Hadid que es la hermana de Yiddick Claro que os aseguro que la conocéis Pero como no puedo acercarme Me he vuelto a mi sitio Y brindo por Tag Por Leona Por Bella Y por todos vosotros Y por Blanca y Raquel Pues ahí es donde vamos a cenar Yo hace mil años que estuve Y me pareció super guay Y nunca había vuelto a conseguir una mesa Hasta hoy Porque hay que pedir con muchísima entelación Vamos a verla Y ahora es que me decís Joder que tía más putre Te decís joder Que putre la tren Welcome to the corner New York City Solo empleados ¿No lo habéis visto? ¿Pero qué es esto? ¿Nos van a poner a currar en la cocina? ¿Nos van a poner a trabajar en la cocina? No puede ser ¡Malitas basuras! ¡Hola! ¡Hola! Nos ha pillado que somos españoles ¡Cotec! ¡Verdad! Buenos días Vamos a un desayuno con 3M Que acabo de hacer unas amigas en el coche Dos de Argentina Y una chica de Israel Esta es la que más me gusta de los viajes ¡Qué chulo esto! ¡Cómo me mola! Life is beautiful Y yo como siempre Voy a liar ¡Oh! ¡Dios! ¡Me muero! ¿Qué es esto? ¡Qué vistas! ¡Felipad con la terraza! Esto no puede ser real O sea, tenemos ahí todas las vistas de Midtown y Uptown Con el Empire Hacia allí De Downtown Este es el nuevo World Trade Center ¡Qué rico! A ver qué desayuno hay Burrito Oh, sorry ¡Qué bueno! Creo que va a ser una tortilla de esas Bueno, vamos a por nuestro último backstage Y en nuestro último desfile Ya hemos hecho las maletas Mirad cómo mola esto Son unos focos gigantes Hay muchísimos Ya hemos hecho las maletas Y en cuanto salgamos de aquí al hotel a cogerlas ¡Yokasá! ¡España! ¡Hola España! Es el primer que llegamos a un backstage Y las modelos ya están listas Mira, el peinado de este desfile es el que me hicieron a mí el otro día ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a despedir de Nueva York Comiendo mis tacos favoritos del mundo entero En la taquería número uno Dentro del Chelsea Market Tenéis que venir aquí Encima es muy barato El más caro son cuatro y pico Yo me los pido, quesadilla con queso ¡Bon apetit mi chicos! Pues ahora sí que sí En el aeropuerto Doy por terminado Nuestro viaje Espero que hayáis disfrutado de estos días con nosotros en Nueva York Que hayáis sentido La emoción de viajar a la Semana de la Moda Frío que hemos pasado Espero que lo hayáis sentido también Y nos vemos pronto, ¿no mi chico? Sí Prontísimo Os he engañado Todavía no había terminado Esto termina aquí Ahora sí que sí Adiós